a una gobernadora que ha sido en su momento acusada de muchas irregularidades, como en otros puestos políticos, que durante la campaña en la que buscó ser gobernadora de Chihuahua como panista, fue vinculada a proceso al ser relacionada con la llamada nómina secreta del perista César Duarte, quien hoy está en prisión, y que también se la ha relacionado directamente con Felipe Calderón, intentando bloquear, frenar la distribución de esa fuente de conocimiento para nuestros niños, para esos porcentajes de niños en la pobreza, en la pobreza extrema, en la vulnerabilidad por carencias sociales y en la vulnerabilidad por ingresos. Esa señora que también participó de manera muy activa en la campaña del Estado de México, y me gustaría compartir estas imágenes contigo para que las platiquemos con el público consentidor de Sin Censura, esto tenemos que compartirlo hasta el cansancio. Este es el Estado muy descompuesto de Maru Campos, apoyando la campaña de la hoy perdedora y fracasada Alejandra del Moral, puesto que no quedó como gobernadora, participando activamente en la política, porque mi tesis, mi punto aquí es, que la señora, en lugar de estar gobernando para los chihuahuenses, en lugar de dedicarse a lo que tiene que hacer y, por supuesto, permitir que llegue el conocimiento a todos, se está dedicando única y exclusivamente a la política. Te comparto esto, doctor. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los del frente no son invencibles. Invencibles, en el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, les hemos roto el hocico. ¿Sabe qué? Nos están rompiendo el hocico a los mexicanos, los panistas, con este tipo de determinaciones, y lo que más me duele, no quiero ni siquiera utilizar esa palabra, pero... Oye, Toño, oye, Toño, ¿no era la voz de las chupitos? Parece, ¿no? Parece, ¿no? Yo no, mira, yo sé que siempre dicen que ustedes los... ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que esta señora se la pasa viajando a Miami, a las Bahamas, entre abril y mayo le documentaron viajes a San Francisco, a Denver, ahí estaba el 4 de junio en un paratiro de la NBA, o sea, de repente se acordó que era gobernadora de Chihuahua, ha ido a la Sierra de Chihuahua una sola vez, una sola vez, la muy miserable, farsante, embustera, autoritaria, soberbia, una sola vez ha ido a la Sierra de Chihuahua, y ahora resulta que le preocupa la niñez de Chihuahua, cuando se la pasa en viajes internacionales, haciendo quién sabe qué cosas, entre la Ciudad de México, te digo, y Florida, Bahamas, Denver y San Francisco. Es que no podría preocuparle a la niñez, al menos a la de Chihuahua, a la niñez mexicana, porque no hay forma de sustituir estos libros, es decir, si estos libros no llegan a las manos de nuestros niños, ahí en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Rarámuri, por ejemplo, pues no les va a llegar nada, vamos, yo estoy convencido, he estado leyendo los libros, he estado revisando, imagino que tú también, doctor, que no tiene ningún tipo de enseñanza, o adoctrinamiento comunista, hoy el nuevo presidente dice, que a partir de la próxima semana, van a dedicar tres horas diarias en la tarde, para ir analizando poco a poco, con expertos los libros, y demostrar, que no hay ningún tipo de instrucción comunista, pero ponle que hubiera alguna circunstancia, de adoctrinamiento y etcétera, ¿no sería eso mejor que nada? Que no le llegue nada a las manos de estos niños, pues es que a ellos no les importa esto, y así se exhiben solitos, esta señora que tú efectivamente dices, es infame, Maru Campos, también ya se sumó a la campaña de Xochitl Galvez, a finales de la semana pasada, documentábamos, doctor y querido público consentidor, cómo está ya también apoyando la campaña de Xochitl Galvez, Xochitl fue a Chihuahua, y creo que con esto podemos hablar de, de lo que nos planteamos como tu tema, la llamada educación derechanga, quizás buscarán ellos implantar esa educación entre los mexicanos, pero bueno, yo creo que, ahí quiero hacerte una crítica, yo creo que ni siquiera hay educación derechanga, no hay nada, es ignorancia absoluta, ¿no? Pues yo creo que van a, van a nombrar secretario de educación a Chumel Torres, ¿no? A alguien de esos, o sea, no sé, de comunicación social en su gabinete sería, no sé, Loret de Mola, ¿qué te parece? Secretario de Gobernación, pues, no sé, el saco de pus en una de esas, Ya ves que es muy aguerrido, muy, muy violento, no sé, como secretario de seguridad, ya dijo, ¿no? Xochitl Galvez que, que va a seguir el modelo de García Luna, entonces yo creo que va a pedir, la, la excarcelación de García Luna, y lo va a traer nuevamente como secretario de, de seguridad, yo creo que va a ser, si llegara, a quedar como, como presidenta, que va a impedir la excarcelación de García Luna, y no sé, va a rescatar a toda, esa pléyade, de, de cleptómanos, de neoliberales, entonces si es verdad, no hay, no hay una, no hay una visión, de educación, en la, en la derecha, hay una, visión de hacer negocios con todo, incluido la educación, o sea, este debate, bien lo dice el presidente, yo, yo, yo lo voy a decir con todas sus letras, son, son editoriales españolas, el grupo Océano, Santillana, Planeta, quienes tenían el monopolio, de la producción, de los libros de texto, desde preescolar, hasta la educación media superior, y por eso, por eso ahora, pues, las bambalinas tienen esta, esta campañita, en contra de los libros, porque antes, en lugar, precisamente, de poner a trabajar, y hacer reuniones permanentes, y crear redes, y grupos para la elaboración de los libros de texto, pues, le pagaban a las editoriales, y estas, muy prestas, realizaban el tiraje, y se lo vendían al gobierno, y el gobierno los distribuía, e incluso, pues, tenían un, diversos, por ejemplo, para secundaria, había, un eje temático, y, las editoriales podían, podían, realizar, libremente, Toño, libremente, sus libros de texto, de secundaria, o sea, tú podías comprarte el de, el libro de historia, para segundo de secundaria, de la editorial Santillana, de la editorial Trillas, o de Macrohill, o de Océano, entonces, antes, ni siquiera había un, una crítica a eso, no les importaban, ah, ahora que lo hace el gobierno, ahora que el Estado, de verdad, asume sus funciones, que le tocan como Estado, pues, ahora sí, ya les molesta, porque a ellos, lo que les encanta, es eso, el negocio, que le dejen todos esos servicios, del Estado, a ellos, a sus empresas, ese es el modelito, Xochitl Galvez, el modelo Roberto Madrazo, de todos, del que tú me digas, va a tener siempre, una asociación civil, o una empresa, o un familiar, va a tener una empresa, que presta servicios, y se alimenta, como, pues sí, de la ubre del Estado, entonces, no saben ni trabajar, porque yo creo que, tampoco saben vivir, honesta, y fielmente, de su profesión, o sea, la señora Galvez, dice, yo siempre he sido empresaria, pues, en los últimos 25 años, ya está en la política, en México, a qué hora, eres empresario y política, no puede ser las dos cosas, hay conflicto de interés, si ahorita no puede, ni siquiera legislar, han documentado, cómo es que, pasan lista, por Xochitl Galvez, pero no participa, no tiene asistencias, en el, en el Senado de la República, tú crees, que en algún momento, pudo hacer algo, por su empresa, pues ni que fuera, ni que fuera pulpo, ¿no? Sí, es que esa es el, esa es la, la realidad de las cosas, que son realmente, traficantes de influencias, o sea, no, no se equivoca el presidente, cuando dice, son traficantes de influencias, ¿por qué? Porque se dedican a, a gestionar contratos, eh, pues ya, eh, yo no sé si ella sea, eh, la señora 10% también, o, o 20%, o yo creo que más, porque eso de, tener contratos, a diestra y siniestra, y curiosamente, en la delegación, Benito Juárez, en la que fue ella, jefa delegacional en su momento, pues, esa, esa, digamos, esa fortuna que tiene, que ya amasó, no es una fortuna lícita, no es una fortuna que esté, limpia, más bien, es una fortuna impune, que se hizo al amparo del poder, entonces, eso es lo que, lo que molesta, y ese es el grado de hipocresía, que tiene todo este sector, y para eso quiere retomar el gobierno, no, ya lo reveló la semana pasada, López Obrador, se llevaban al año, se repartían entre ellos, como 30 mil millones, o sea, es un gasto, que alcanzará, no sé, para cubrir el presupuesto, yo creo que, de todas las universidades en México, de todas, de todas las universidades autónomas, bueno, con excepción de la UNAM, pero, para que nos demos una idea, para cubrir las necesidades, de medicamentos y hospitalarias, que mucho nos hacen falta, para fortalecer nuestras capacidades técnicas, para hacer el paso, hacia, ya la no quema de combustibles fósiles, o para mejorar, simplemente, la infraestructura de nuestras ciudades, calles, alumbrado público, parques públicos, espacios deportivos y culturales, no hay inversión ahí, porque, estos infelices, nos endeudaron, y nunca les ha importado, realmente, el progreso social, ni mucho menos, el progreso humano y educativo, por eso resulta, recalcitrante, que ahora, según, les preocupa la educación, a esta, a esta visión, de la derecha, que está, que estamos teniendo enfrente, y, y por eso, Toño, pues, creo que tenemos que ser muy críticos, y ser muy contundentes, para señalar que, ningún libro de texto, por errores que tenga, va, le va a hacer daño, a un, a un estudiante, de primaria, de secundaria, porque la, la educación debe ser integral, no es nada más, el tener los libros, es tener, es tener unas buenas instalaciones, es tener el material adecuado, el tener el entorno adecuado, el entorno, incluso social y familiar, cuenta muchísimo, yo creo que cuenta más, que los propios elementos técnicos, de la educación básica, o sea, que los niños lleguen, las niñas con su lonche, o que lleguen, ya bien desayunados, que tengan acceso, que les quede cerca la escuela, que no tengan que trasladarse, una hora, o, a veces, hay zonas en Guerrero, que caminan, una hora, cruzan un río, se van en burro, etcétera, o sea, es, es, es terrible, entre el, el triángulo de Guerrero, Michoacán y Estado de México, me gustaría que fueran allá, estos sinvergüenzas, para que vean cómo es, allá en la sierra, la educación, cómo batalla la niñez, para tener acceso a la educación, porque si, ellos, piensan desde sus, escuelitas, de Polanco, de, de Lomas de Tecamachalco, de Bosques de la Loma Sin Chapultepec, del Colegio Alemán, esas, escuelas, que son para una, la microminoría elitista de México, de todas las escuelas, de los legionarios de Cristo, doctor, de todas las escuelas, que manejan los legionarios de Cristo, nomás, para que sepa,